Parte Oscar Cumares Sánchez. Bueno, ya conecta hasta el legfile, la pelota atrás, 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 y lo decía... ¡Oh! Pedaje en las gradas para Johan Quevedo, que se ha traído tres carreras, sacó la grúa este muchacho. Cardenales amplía la ventaja y corriendo por tercera base ha vuelto a bailar cinco carreras a una en Maracaná. Bueno, sigue el castigo de la ofensiva...